Buenas tardes a todos, nos encontramos junto a Sergio Ochoa, docente de educación primaria, que está actualmente trabajando en quinto y sexto grado del turno mañana en la Escuela José Bernardo de Turraspe. Bueno Sergio, estamos realizando diversos trabajos de investigación y lo convocamos ya que nuestro trabajo de investigación gira en torno a acerca de por qué el oficio de enseñar en educación primaria es elegido en menor medida por hombres. Pero antes de hacerte las preguntas que tenemos pensadas y pautadas, queremos que usted logre presentarse, así todos tienen la oportunidad y la posibilidad de conocerlo. Así que adelante Sergio. Bueno comúnmente soy Sergio Ochoa, pero mi primer nombre no es Sergio Ochoa, es un florentino Sergio Ochoa. Tengo 57 años, soy maestro ya hace 31 años en la Escuela Iturraspe. Me recibí acá en la Escuela Normal en el año 87, pero mi historia, mi relación con la educación empezó cuando yo estaba en quinto año en la secundaria, 1978. Yo quería ser marista, soy ex alumno marista, ex alumno forzado, porque yo le digo a los chicos que por ahí uno les habla, les habla y piensan que uno siempre fue bueno, santo. Éramos 42 varones en el colegio de los maristas, hacíamos una por color. Y bueno, yo les cuento también algo que por ahí mucha gente no se anima. Yo repetí séptimo grado en los maristas por hacerme el piola. Algo que ahora los chicos también hacen esas negociaciones. Bueno, yo me quería ir a estudiar a Buenos Aires para ser marista y mi mamá no me dejaba. Tenía 12 años, entonces dije, bueno, si vos no me dejás yo no estudio. Y lo cumplí. Es decir, cuando llegué a final de año, bueno, todos mis compañeros pasaron al primer año y yo me quedé en sexto grado, séptimo. Y tuve que trabajar a la mañana en el negocio de mi mamá y a la noche ir ahí a ser séptimo de nuevo. Así que mi relación con la educación comenzó de... después me fui a Buenos Aires con los maristas a estudiar. Y en quinto año, en el 78, comenzaron mis primeros ensayos como maestro en un orfanato en la ciudad de Luján. Trabajábamos con chiquitos que vivían ahí. Y bueno, después ya seguí mi carrera como marista, fui a Altagracia, a la Bolsa, un pueblito cerquita de Altagracia, ahí trabajamos en una escuela rural dando catequesis. Los maristas son religiosos, así que dábamos catequesis. Y después de ahí me fui a Buenos Aires, estudié, profesorado en ciencias religiosas, que te habilita a dar catequesis en la primaria, en la secundaria. Y después de ahí ya las cosas se había puesto un poquito densa por la relación entre los jóvenes y la gente de edad. En las congregaciones siempre se presenta ese problemita de encastre, vivir en comunidad. La comunidad en esa época, hablo del año 81, empiezan a abrirse a los chicos y a trabajar con jóvenes y por allí molestaban los horarios, las actividades, se vivía más afuera del colegio que adentro. Bueno, así que estudié en Buenos Aires, en el colegio Champañá, ahí terminé mi profesorado en ciencias religiosas y después me trasladaron a Marco Juárez, del colegio marista, que ahora es de pasta. Ahí empecé magisterio, hice el primer año y después ya la cosa se ponía insostenible, así que salí de los maristas, me vine a casa de San Francisco, yo soy de casa de San Francisco, y terminé el segundo año aquí y ya ahí comencé el 6 de junio del 86 a dar clases de catequesis en la escuela Iturra. Terminé el profesorado y después ya, bueno, empecé a dar clases como suplente y después ya me llegó la titularidad y ahí estoy, hasta que me echen. No sé, ¿qué más? Sergio, ¿qué motivos te llevaron a elegir esta profesión? Yo creo que el entusiasmo, siempre recuerdo, tengo a mi maestro de primaria, de séptimo grado, es un hermano marista que vive actualmente en Jujuy, tiene 83 años y creo que es un entusiasmo por la educación, era un tipo piola. Yo de primero, segundo y tercer grado tuve maestras, cuarto, quinto, sexto y séptimo siempre fueron maestros varones, los hermanos maristas. Entonces, siempre viste que hay alguien que te impacta y bueno, me gustó su forma de ser porque hacíamos bicicleteadas, bueno, no me llevaba muy bien porque justamente una de las materias por las que repetí, me llevé las que daba él sociales y como es, pero siempre me gustó, no sé, me parece, o quizás, no sé, me agarra un psicólogo y me dirá otra cosa, ¿no? Es lo único que tuve, a mi alcance. Es decir, no tuve otra idea porque yo entré como en un tubo en la formación marista, los maristas se dedican a la educación y otra cosa no tuve, digamos así. Pero vos desde que empezaste ahí en maristas, vos quisiste ser siempre docente o...? Quería ser marista. Quería ser marista. Claro, y implicaba eso porque es la misión que tienen ellos, la educación. Bueno, cuando decidiste ser, dejar marista y ser docente, ¿qué cosas te parece que fuiste construyendo día a día para continuar y hoy tener 25 años de antigüedad en la docencia y por lo que sé por las alumnas, con entusiasmo, sos un gran maestro. Por lo ancho lo decís. Por lo que decís la clica. Sí, es que, no sé, por eso te digo, no sé qué es lo que me inspira. A mí, yo soy muy curioso, doy lengua, gracias a Dios, yo tengo que agradecerle a las directoras que tuve desde el 86 hasta ahora, desde el 94, fui 92, fue mi primera titularidad, no me la dieron porque estaba gordo, la segunda titularidad la rechacé y la tercera titularidad me la tomé, sí, había bajado 30 kilos y entonces, bueno, en aquellas épocas ponían esas trabas. Pero, no sé, soy curioso por naturaleza, me gusta leer, me gusta leer cualquier cosa de la revista de tejido que le compra a mi hermana, le compra a ella hasta cualquier revista, cualquier cosa. Y, bueno, y además los chicos, creo yo que los chicos no tienen que por ahí, yo entro a la escuela por independencia y ahí afuera quedan las pocas ganas que tengo ya, porque me cuesta levantarme temprano y le pongo pila. A mí me encanta lo que yo hago y amo mi escuela. Eso se nota porque cuando entramos al aula, con un docente los chicos se portan de una determinada manera. Sí, sí. Cuando entras vos, que le hablás de todo, porque lo que preguntan Sergio sabe y le contesta, ¿vos sentís que tenés como más autoridad a la hora de entrar al aula o es por tu forma de ser? Es que este cuerpito, este cuerpito, no, no sé. Es respecto. Yo, yo quiero, sí, qué sé yo, yo la verdad que no me lo cuestiono, no me lo, no lo pienso. Yo entro y quiero que ellos pasen un momento agradable porque ha cambiado mucho en estos 27 años, muchísimo, antes por ahí sí, yo recuerdo a algunos exalumnos que encuentro y dicen me acuerdo de vos porque vos nos tirabas con el borrador, qué sé yo, por ahí estaban hablando y yo le tiraba así el borrador, ahí está, vos sos exaluna mía. Entonces los chicos se quedan con eso y digo, pero yo te habré enseñado algo en lugar de eso, pero digamos yo quiero que los chicos pasen un momento agradable. Eso no quiere decir, pues yo les digo siempre es una balanza, podemos charlar, pero hay que equilibrar esa balanza, hay que trabajar después porque vos viniste acá y bueno, es importante porque yo también les digo, lengua pueden conseguir una señorita particular y les enseña, pero hay algunas cosas que la convivencia diaria por ahí no lo da la señorita particular porque está solo y porque tenés que escuchar al otro y porque tenés que aprender a compartir y por eso. Yo recuerdo que tengo hace más de 15 años que terminé el primario y nos juntamos con los chicos el otro día y hablamos esas cosas, aprendimos muchísimo, pero también había un vínculo de poder hacer chistes, incluso vos fuiste al jubileo en el 2000, le trajiste unas palomitas, yo seguramente las perdís porque yo soy un beso, pero tengo compañeras que la tienen, la veo el jueves y les voy a preguntar, te hablaban de eso, pero eso era la clasera de aprender porque él nos exigía, pero también había un vínculo, podíamos hacernos chistes, fue el único que me puso una nota en el cuaderno, la única vez que me sacó una nota por hablar, pero había un respeto, pero era eso, era lindo también, siempre feliz. Sí, yo creo que eso, eso es lo que me gusta a mí, a mí no me gusta trabajar tensionado y qué sé yo, me gusta que ellos pasen un momento agradable y con los más grandes siempre le digo, yo vengo a descansar, que son bien, sé que no ganan, yo descanso porque hay cosas que ya se tienen que dar por supuestas, es decir, cómo manejarnos, escucharnos, se dice trabajar y trabajar, la importancia del silencio para mí, para mi compañero, porque yo puedo aprender rápido, pero mi compañero a lo mejor necesita un empumancito más, necesita más silencio, entonces trato de crear en los chicos ese clima, por eso por ahí puede llegar a notarse, además uno ya está viejito y hay cosas que no funcionan y tengo que, tú hay que cambiar el chip y tengo que escuchar más a los chicos y tengo que tenerles más paciencia, además ellos te enseñan a tener más paciencia y no sé, a mí me sorprenden muchas veces pequeñas cosas de los chicos, pequeñas cosas que, no sé, será por la formación que uno tiene, detenerse en ciertos detalles, ahora hay, no sé si la palabra está para que sea un poco fuerte, hay como un poco más de sufrimiento en los chicos, se los ven, no se los ven tan bien, tan contentos, es como que están más cansados y las cosas cambian y por ahí papá y mamá no nos acompañan tanto como antes, entonces es como que están más solos y yo un poco más viejo y me sale el abuelasgo más que el de, claro, entonces viste por ahí, te conmueven ciertas cosas y yo otra vez le decía a las chicas, llegué tarde porque entro a mi aula y hay un mene llorando y yo ya sabía cuál era el asunto, pero no pensé que era tan grave, los saco y le digo, bueno vamos a tomar un poco de agua, nos lavamos la cara y se me larga llorar mal, se me cayó el alma porque vos decís, ¿qué le digo? ¿qué le digo de lo que vive él en su casa? ¿qué le digo? ¿cómo lo ayudo? y bueno, qué sé yo, te sale el consejo, por eso digo abuelasgo más que, es una compañera, antes por ahí, bueno, bueno, deja de llorar, dale, ponete a trabajar, en cambio ahora ellos necesitan descargar todo eso, entonces quizás por ahí esté la diferencia, pero no creo que. Se nota, se nota siempre cuando vamos al aula. Otra cosa que nos inquieta, ¿qué se siente que todos tus pares sean docentes mujeres? ¿Será que? No sé. No, 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 en los colegios maristas yo trabajé en Buenos Aires, en el Colegio del Inmaculado, en el Parque Patricio, también eran todas maestras, estaba el profe de Educación Física, es decir, ya más o menos yo daba catequesis, en la secundaria por ahí un poco más profesor, en Marco Juárez también todas maestras, no sé, qué sé yo, uno se acostume a trabajar, por ahí uno tiene la visión un poco más práctica de algunas cosas, pero si no, 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 ningún problema. No sé, hace tanto problema el hombre, más que la mujer, decir que en forma práctica. O sea, el problema es entre las mujeres. Sí. Sí, no, porque por ahí le busca uno la parte más práctica, no sé, la verdad que no, no tengo idea. Y yo lo hacemos más volteras, como que siempre lo buscamos. Sí, sí. Nosotras lo vemos que por ahí las maestras están en la sala maestros que la planificación y yo, ah, yo la hice, dice Sergio, ya la he estado práctica. Claro, no, qué sé yo, no sé, con tranquilidad, no sé, va, qué sé yo. Sergio, vos recién estuviste hablando de algunos cambios. Sí. ¿Qué cambios podrías mencionarnos en cuanto a las estrategias de enseñanza? ¿O qué otros cambios podés nombrar a lo largo de tu trayectoria? Y qué sé yo, a ver, cambios en lo que yo te decía antes, la paciencia, la ciencia de la paz, la paciencia, es decir, el esperarlo más. El darles otros tiempos y en cuanto a mí, por ejemplo, gracias por eso te digo, yo realmente estoy muy agradecido a las directoras porque hace unos años le propuse a la directora no trabajar con libro en lengua porque a mí me ata mucho porque como doy lengua hace 23 años que estoy dando lengua y ata mucho porque, viste, te trae encasillado lo que tienes que hacer y por ahí hay otras necesidades, los chicos, que no te lo permite el libro. O vas a decir, bueno, el otro capítulo lo veo, pero, viste, qué sé yo. Bueno, eso, después, bueno, la literatura, a mí me encanta, así que me encanta leer. Entonces, eso también. No puedo hablarte de otras áreas porque no tengo idea porque hace tanto que doy lengua que, no sé, y ahora se abren muchas posibilidades, muchas cosas. Pero yo creo que, sobre todo, el trabajar con otro ritmo. Por ahí, sentar bien las bases en algunas cosas que por ahí antes, y soy demasiado ordenado en algunas cosas. No me gusta picotear, 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 que después vos no sabés que... A mí me gusta tomar un tema y darlo bien y ejercitarlo bien y después pasar a otro tema y complementar cosas. Pasa que por ahí los chicos ahora tienen más, no sé si distracciones, sino más entretenimiento. A la tarde no se lo tienen, que pueden sentarse. Entonces, ahora el trabajo que hace años que hacemos con la señal de sexto es que por lo menos 10 minutos por día se sienten. Porque el año que viene son 10 profesores, no son 4. Entonces, ver, si no tenés nada que hacer, bueno, volvé a leer, subraya títulos, fijate. Es decir, en eso ha cambiado, darle un poquito más de tiempo porque ellos generalmente no... Y eso que dentro de todo, la escuela donde estamos, tienen ciertas posibilidades de lectura, de asistir a ciertos eventos culturales. Es decir, tienen un panorama. Por allí en otras escuelas la realidad es muy distinta y o pueden realizar un viaje o pueden, qué sé yo, ir al cine o cosas así, ¿no? Que le da a ellos también otra visión del mundo y de las cosas. Entonces, por allí... Lo que sí yo pienso es que siempre insisto es que nosotros los maestros, ya que llevamos mucho tiempo, volver a las didácticas. ¿Capacitarse? ¿Necesitas capacitaciones? Hay, para tirar para arriba. ¿Hay que sentarte a la cara? Y sí, sí. A mí me gusta. Yo, gracias a Dios, yo me recibí en el 87, 88 entré, en el 92 ya me llegó, pero me hice todos los cursos de vida y por haber. Pero, como es tratar de poner en práctica, pero capacitaciones tenés. Estrategia hay que buscarla, hay que dar la vuelta, uno se tiene que volver, yo creo, un poco experto en algunas cosas y encontrarle la vueltita. Encontrarle la vueltita. Y estar preparado para que ellos te cuestionen. Oye, yo soy lengua, viste que en la secundaria, trabajo con tres profesoras de secundaria, de primer año, de la IPA, de San Martín y de Pablo VI, que son generalmente donde van los chicos, y bueno, cada una tiene sus exigencias, de acuerdo a cómo trabajan en su colegio. Entonces, por ahí, hay chicos que te cuestionan alguna cosa, ¿para qué aprendemos esto? Y bueno, lo aprendemos porque lo necesitás. Necesitas ordenar tus ideas, necesitas ser claro al expresarlas. Por eso trabajamos con las oraciones. ¿A vos tenés lengua? Sí. Ah, bueno, lo aprendiste. Más o menos. Creo que sí. Creo que sí. Es una buena bandera. Ah, bueno, listo. Una buena bandera. Sí, viste, esas cosas. Capacitaciones hay. Te pasa que te lleva tiempo. Y el área que yo llevo, viste, tenés mucho que corregir, mucho que leer, mucho que... Sí. Una pregunta respecto a toda la capacitación. Sí. Vos decís que fue permanente a lo largo de estos años. Con Estefanía estamos investigando acerca del rol docente como agente de Estado. ¿Cómo te sentís vos? ¿Te parece que este rol hay una mayor conciencia, una menor conciencia de la responsabilidad, tanto tuya o de tus colegas, a lo largo de todos estos años, en cuanto a esta responsabilidad que ustedes son? Nosotros somos quienes representan al Estado en el aula. ¿Lo tenés como un peso o es algo que no...? Para mí, no es un trabajo. Lo que yo hago no es un trabajo. ¿Que me cueste un poquito más ahora que estoy más viejito? Sí, me cuesta. Pero, no sé, yo te digo la verdad, yo... Estoy chocho, por ahí digo, y otra vez lunes, pero yo estoy... Yo no sé, mis compañeras, no podría hablar por ellas. Pero, quizás falte un poquito de entusiasmo, pero no sé por dónde pasa el entusiasmo. ¿Por dónde podés inyectar el entusiasmo a las chicas? Y trabajar, pues yo siempre digo que... Los bancarios, se les cae el sistema y no hace nada. Y nosotros debemos trabajar con la criatura y todos los días va a haber algo distinto que va a hacer de que uno cambie el punto de vista, cómo te parás frente al aula, qué decís. Sin ir más les voy. Un nene de mi lado me dice, ¿Quién es ese mal donado? Y yo miré por tele. ¿Y qué le digo? Y en el otro grado también. ¿Vos no preguntás por mal donado? Y sexto grado. A mí me encanta, porque me desequilibra totalmente. Tengo que acomodar ahí enseguida las ideas. Entonces, bueno, hablamos de la sociedad democrática, sin meternos en demasiadas cosas, porque por allí hay muchos papás que no entienden que esto de que el mundo entre al aula, porque muchos de ellos viven en el mundo. Y entonces, bueno, ahí yo insisto que existen los ángeles custodios, los maestros tenemos batallones y son los que por ahí orientan, me orientan y por ahí hablar de la sociedad democrática, hablar de aprender a escuchar, no a oír, a respetar que hay cierta organización en nuestra sociedad, que todos somos importantes, que cómo debo mirar los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, hablamos de eso, porque por ahí nosotros como el profe de lengua le mostramos que los medios de comunicación, cada uno tiene sus objetivos y que nos muestran lo que ellos quieren, que veamos. Entonces, es como sembrar, 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 sin... Yo recuerdo que nos enseñaste qué es la subjetividad, con un ejemplo claro que no me lo olvido, si pasaba un accidente ahí en la... que veíamos por la ventana, que daba el calle Cabrera, todo lo hubiésemos contado de una forma diferente. Exactamente. Eso me quedó a fuego de lo que es la subjetividad, bueno, y en esto también, de esas cosas que te quedan. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que hay que sembrar y papá y mamá tienen que, en casa, tratar de acomodar las ideas, porque algunas ideas... los otros días, sin ir más lejos, porque vos ahí estás muy expuesto, ¿cierto? Estás súper expuesto. ¿Qué no sabés qué decir? Le explicaba a los chicos que la bandera mediasta fue el homenaje a un ex gobernador y viene un papá y le dice que está haciendo política en la escuela. O sea, vos decís, a ver, yo le estoy enseñando a esta persona, no estamos hablando de si sos bien y sos mal, estamos hablando de algo que se hace con gente que ha aportado a la sociedad me guste o no me guste. Esa es otra cosa también que ahora... Chicos, miran más allá. En la política se hace... Claro. En el terrorismo político. Claro, exactamente. Y bueno, uno trata a veces de acomodar todos estos cambios que vienen a nivel ministerio, adaptarlo y, bueno, en las reuniones de maestros somos todos unas fieras, pero... Y después, claro, los chicos no... Eso no le importa. Es decir, no se va. Sergio, tengo una preguntita. Sí. El trabajo nuestro viene en torno a la inspiración sobre los docentes noveles. Así que necesitaría, te quisiera preguntar, si cuando vos te interesaste en el 87 y comenzaste a trabajar, ya en el 88 dijiste. Sí. Al entrarle al aula, ¿tuviste alguna debilidad o fortaleza a la hora de la clase? A ver. Fortaleza considero la experiencia que fui adquiriendo desde los 18 años hasta que yo entré a los 26, 27. Como catequista. Como catequista, exacto. Con manejo de grupo y el diálogo, el tomar un tema y seguir un hilo a pesar de que los chicos por ahí derrumban. Y dificultades a nivel pedagógico, digamos. Sí, por ahí sí. Notaba que algunas cosas no las manejaba bien. Porque, viste, por ahí en el profesorado nos daban un montón de cosas. También tiene que ver... A mí me encanta ciencia social. Entonces yo era feliz en ciencias sociales. No me hablé de matemática. Lengua por ahí, pero claro, en las prácticas me tocó lengua. Y ahí noté que había cosas que yo no sabía. que por ahí venía la cenita y decía fíjate que eso está mal. Entonces, oh, fíjate, se te acabó un error. Entonces, por ahí en eso veía, porque por ahí yo no había descubierto todavía el área de lengua. No me había fascinado. En cambio, sí me encantaba sociales. También habíamos tenido la profesora Marengo. María Teresa que es un monumento. Yo creo que ella fue la que me terminó de convencer de que hay que leer. Porque claro, te sentabas a dar examen y te decía, leíste tal libro. Y si vos le decías que no, ahí ya tenías ahí varios porotos en contra. Un paquete completo. Un paquete completo. claro, ¿viste? Entonces, y eso da mucho. Yo por ahí no soy muy memorioso. Tengo experiencias muy malas con examen. Venir a estudiar de memoria y después me sentaba y no sabía nada. Pero, en eso sí, fortalece el manejo de grupo que te da por ahí tener ciertas experiencias o trabajar, qué sé yo. Por ejemplo, ahora sería trabajar, no sé si están todavía los escabos, que te da cierto manejo de grupo, de hacerlos callar, que te escuchen y cosas. Además, en esa época en que estudiaste, el profesorado era de dos años y medio. Exacto. Hoy las chicas transitan por cuatro años. Y es otra experiencia. sí, y son otros saberes. Exacto. Sí, por ahí en dos años era todo muy rápido. Entonces, ahí está. ¿Y el título que obtenían? Era profesorado para la enseñanza primaria. Exacto. En esa época también eran pocos farones. En mi curso éramos dos. Era A y B y en mi curso ya estaba en el B, éramos unos 15 y éramos dos varones nomás. ¿Cuántos regresaron cuando vos regresaste? Creo que todas. Ahí tengo en la escuela. ¿Vos tenés alguna idea o alguna hipótesis tuya, muy personal, de por qué hay pocos hombres en la docencia de nivel primario? a lo largo de estos años que estuviste o...? Es algo que me llama la atención. Me atrevería a decir, capaz que estoy recontraerrado, que sea por lo económico. Porque, viste, no... lo que es maestro de primaria, la parte económica y mantener una familia, llevar una familia... Yo estoy solo, yo lo que digo siempre. Yo estoy solo, mi hermana tiene su trabajo y, digamos, que yo no me quejo de mi sueldo. Al contrario, a veces incluso me da cierta vergüenza de lo que cobro. Pero, claro, llevo toda una vida ahí adentro. Pero, en otro lado, entre las cosas lindas que me dio la profesión de maestro es el haber participado con un ser. Por ejemplo, en Jujuy, yo tengo amigos allá que hice cuando el Ministerio de la Nación pedía maestros voluntarios por el tema de cólera hace muchos años. Bueno, allí me fui yo y con mi sobrino que recién terminaba el primer grado, 40 días a Jujuy. Entonces, ahí sí me llamaba la atención muchos varones y pocas mujeres. Pero era distinta la cosa. Allá son pueblos muy especiales. Entonces, no sé allá cómo es el tema. Pero, por ejemplo, en el norte, quizá porque están esas escuelitas perdidas en medio de la nada y entonces hay más varones que mujeres. Pero no... La verdad que yo pienso que puede ser eso. Sí, o quizás ciertos prejuicios. O ciertos... Sí, puede ser. Puede ser. Fue el momento de decir, bueno, voy a ser docente. Sí. ¿Sentiste que alguien te dijo, ay, cómo vas a ser docente? O algo de eso. No, nunca. ¿A lo largo de tu trayectoria? No, nunca, nunca. Que sí, está en el imaginario, sí. Pero no. Porque nosotras a punto de recibirnos nos dicen, ¿qué estudiás? Maestra, están locas, lo dicen. Sí, están locas. Lo afirmo. No, sí. Sí, porque por ahí no ven, o vaya a saber que ven. A lo mejor ven tantos problemas que hay ahora en la sociedad, que es cierto que hay muchos problemas, que hay... Pero nuestra visión como maestro creo que ahora, además de enseñar no solo matemática, lengua social y natural y todo lo que se te ocurra, es otra, es otra que planifica más a los chicos. Entonces, por ahí sí, le dicen maestra, te vas a meter ahí, un padre viene, te grita, vos por ahí ves por la tele que le pegó una cachetada a la maestra porque no estaba de acuerdo. Pero yo creo que tiene su costado lindo. Digamos así, que uno se enamora de la profesión. Yo no sé si ustedes se lo han cuestionado o planteado así, porque antes por ahí era como una bueno, lo más fácil no podía estar en corto, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, bueno, como maestro, algunos manguitos vamos a hacer, pero digamos que por ahí uno le encuentra ese lado romántico, como es todo trabajo, yo calculo que está todo el día en el banco, también debe encontrar su costado, no solo el sueldo. Se tocó el tema de las dificultades que se enfrenta hoy en día una maestra, ¿el maestro pasa por lo mismo o al maestro se lo respeta un poco más por ser hombre? No, pasa por lo mismo. Incluso por allí proyectan ciertas cositas, claro, sí, pasa por lo mismo. Quizá, no sé, quizá, el hecho de ser varón por ahí no, el término no es el exacto, no se arrebatan tanto, no gritan hay mamás que por ahí algunas maestras sí, es decir, lo que pasa es que son muchos, una cosa es mamá en casa y otra cosa es el aseño en el aula, entonces, por ahí hay mamás que no les gusta, por ahí hay mamás que terminan de hablar con vos y se van a dirección y bueno, la directora tiene que parar de pecho todo lo que a lo mejor la mamá va y le dice que o interpretó mal o no te escuchó entonces bueno, y ahora también están los grupos de WhatsApp que también son los docentes que reciben todas partes ahí también es otro tema pero yo como les digo a los chicos yo cierro la puerta del aula y yo soy el dueño y yo que dije y somos 30 no puede ser que cualquiera acá quien manda yo hablo así no es pilo época que me formé acá quien manda acá mando yo así que yo que dije que había que traer para hoy a ver mamá ella está dando clase acá ahora no entonces sí todo ese tema y después nosotros yo personalmente no comparto que una maestra esté dentro del grupo de WhatsApp de los padres porque se presta eso yo le di clase a mi sobrino sobrino Matías el hijo de mi hermana y le di clase a 6 sobrinos postizos que tengo y que voy a su casa a una hora todos están en la facultad y los otros están en la secundaria pero yo por ejemplo con Matías mi sobrino jamás se le iba a ocurrir le di clase en quinto y en sexto jamás se le iba a ocurrir cuando yo tomaba pruebas ir a ver qué se había sacado en mi casa entonces está bien ser agradecidos acompañar a la mamá escucharla qué se yo pero tiene que haber cierta distancia porque la mamá por ahí se confunde con la confianza y con cierto derecho que puede pensar de que tiene a decirme cómo manejarme entonces por ahí yo soy muy chapado en la antigua estoy viejito soy muy chapado en la antigua entonces está bueno eso porque hay mamá que vos decís señora necesitaría y las tenés ahí y vos sabés que podés confiar en ellas y enseguida le tenés para trabajar o para vender algo o para hacer algo o para organizar algo vos ves todas esas mamás que están todos los días son esas mamás que vienen y te dicen mirá profe vos te vas a ir de viaje pero hay tal familia que no puede entonces son esas mamás que por ahí vos necesitas como antenas para que te ayuden pero no decir bueno me parece que vos te equivocaste a retarlo a él entonces es como que esas cosas y hay que aprender a manejarlas pienso yo por ahí uno crea esa distancia también no cualquiera porque por ahí uno tiene cara de malo me decían acá el otro día en la almacena me dice vos sos maestro sí, sos maestro tiene una cara de malo usted bueno le digo ¿qué querés que le haga? es lo único que hay yo tenía un prejuicio claro por ahí a lo mejor y si hay cosas que vos tenés que poner límites y respecto a la edad que propone el estado para jubilarse ¿qué opina? debe de ser antes después opinión personal opinión personal yo ya tendría que estar jubilado no pasa así yo una vez hablaba con mi doctora yo soy diabético así que tengo que cuidarme por eso por ahí me tomo la vida un poco más tranqui después de todos los episodios que tuve incluso antes de las vacaciones chicas antes de las vacaciones me perdí entonces bueno es por el nivel de estrés y todo eso y mi doctora me decía mira Sergio los 10 primeros años bárbaro los 10 segundos ya empezaste con algunos problemas a no entender a algunos chicos y ahora que vas por los 10 terceros años ya hay varias cosas que no se encuadran en tu forma de ser y empezás a estresarte demasiado vos no te das cuenta entonces sí yo siempre tengo la esperanza de que que las leyes de jubilación se cambien pero que los docentes seamos tratados de manera especial porque el desgaste es mucho porque tenés a los niños tenés a mamá papá abuelos todo el entorno que vos imaginate que muchos no tienen con quien hablar no solo físico sino mental mucho más mental claro y no hay después eso exacto claro nosotros no tenemos el tiempo de que se nos compran las necesidades es todo el tiempo claro hay muchos papás como exacto y hay mamás que vienen y te hablan a vos viste porque quieren bien o bien mamá y cómo está y no está bien señora de acuerdo a lo que está viviendo los otros días le digo ha vuelto había superado alguna cosa pero claro ahora es todo un lío nunca resonan no puedes volver claro entonces por ahí depositan en la maestra que ven a alguien que lo puede escuchar un ratito lo puede escuchar un rato y entonces por ahí el desgaste es mayor porque vos decís bueno y tenés las notas ahí y además se transfiere todo lo que pasa afuera claro sí no se puede concentrar o faltar mucho porque está faltando está viniendo lunes y jueves lunes y jueves y si yo después te cuento y vienen y te cuentan claro entonces la mamá necesita que lo escuche y a veces la mamá te escucha pero después vienen eso es decir vos sentís esa responsabilidad que es indudable vos en otros docentes de escuchar de acompañar los más viejitos sí no se enojen los más viejitos sí por ahí sí por eso te digo yo le decía hoy a los explorados ustedes me hablan mal del escuelito rápido yo mato por el escuelito rápido porque yo me rompo el alma para que sean las mejores yo te voy a encontrar el año que viene y te voy a preguntar ¿qué tal lengua? entender lo que te dicen las profe sí, sí qué sé yo bueno lo demás no me importa me importa lengua es decir porque yo me rompo el alma y bueno a veces se da eso hay chicas que sí hay chicas que no depende de uno también quizás por lo que yo viví personalmente siendo chico el hecho de bueno de tener que reconstruir lo que había destruido yo solo por decidir no estudiar entonces no sé el hecho de acompañar escuchar y eso que hiciste la responsabilidad yo lo comenté una vez nosotros estuvimos haciendo muchas suplencias acá no suplencias no se lo menciona sí yo comentaba que yo traje adornos no, no sí, porque tampoco lo hacía no, no, no pero yo lo comentaba que yo no tengo recuerdos en mi primaria de haber tenido los mensajes que faltan tanto vos ves una diferencia entre ahora los más jóvenes hay más faltas que antes yo no tengo recuerdo claro a menos que hayan viajado pero en sí siempre tuvieron los mismos sí, los mismos sí y ahora nosotros vemos porque nos tocó cubrir esos baches muchísimas faltas y muchísimas más allá de licencias faltas muchas sí, sí, sí vos ves una diferencia o vos ves una... y con eso yo tengo un amigo que es el representante legal de los maristas y él siempre nota que a partir de septiembre octubre ahí empiezan las faltas porque el desgaste es muy grande es muy grande el desgaste yo insisto que tendría que ser el primer trimestre una semana de vacaciones segundo trimestre otra semana de vacaciones y después las vacaciones de la fe como para poder recargar pilas porque es constante 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 más todo porque no es el trabajo de los chicos más todo lo que se te pide que planificaciones que reuniones que esto que lo otro que allá que presentar la planilla que hacer esta cosa todo maravilloso pero viste son cosas que se suman se suman y Sergio retomando lo que decías antes de tu tarea en el aula y cómo te desempeñás vos con Vera estamos investigando acerca del trabajo colaborativo versus el trabajo solitario ¿cómo llevas a cabo tu tarea? ¿es más un trabajo colaborativo con tus pares y con los alumnos o lo consideras más solitario? con los chicos siempre me gusta comenzar con trabajos personales porque hay cosas que aprender y después sí sobre todo el tercer trimestre comenzamos por ahí más a trabajos en grupos en equipos no tanto en grupos hago la diferencia ¿no? donde ellos ya ponen en común lo que saben y hay cierto objetivo producir algún texto por ejemplo en lengua ¿no? y a nivel institución es fundamental de a poquito somos muchas somos 30 y pico entonces de a poquito nos vamos poniendo de acuerdo porque cuando los chicos llegan al segundo nivel el quinto y sexto que lo dejo yo se notan algunas cosas que faltan es decir en el sentido de que por ahí vos querés dar cierto nivel o tenés la visión hacia hacia el futuro y entonces por ahí notás que hay algunas cositas que no que no funcionan o hay ciertos acuerdos que hicimos porque somos 32 y hay que ponernos de acuerdo porque cada maestrito con su librito ¿eh? los dichos no están a no fueron hechos así nomás entonces por ahí sí pero y no y sí pero no y entonces van pasando van pasando van pasando y hay ciertas cositas que habíamos quedado de acuerdo y que no se respetaron es un trabajo sí colaborativo sí o sí y para planificar es más sí porque vos tenés sí 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 nos piden algo general los contenidos nosotros ahora por ejemplo estamos revisando nuevamente la selección de contenidos que hicimos y después sí cada maestro en su aula de acuerdo al grupo que tenés claro de acuerdo al grupo que tenés sí pero yo intento siempre desequilibrar lo más que se pueda sobre todo los éxitos una vez que ya han tomado tu manera de trabajar ir desequilibrando poniéndole ciertas dificultades por ejemplo el otro día que estábamos con las benditas oraciones que doyan tanto los chicos les digo bueno esta es una actividad que les saqué un libro de tercer año yo los desafío hay que desafiarse si no sale para eso estoy yo y me pagan los millones de dólares que me pagan y si no nos salen bueno consultaremos y sin embargo es decir el desafío el hecho de ah bueno a ver vamos a ver si es de tercer año yo los tengo que sacar y los chicos se los ponen la gran mayoría los sacan entonces por ahí eso es yo la buena si dale me gustaba que antes hablando así nombraste a los docentes más viejitos si y los más jovencitos los docentes más nuevitos vos recordás como te trataron esos docentes más viejitos cuando vos ingresaste a la escuela a la escuela re que esté bien porque yo empecé en el 86 como maestro ad honorem de catequesis que antes en la libreta estaba ahora es ciudadanía y participación pero antes teníamos formación ética y religiosa entonces yo entré a donores y me decí nadie incluso algunas maestras decían un ave de paso es decir y re que esté bien re que esté bien y después a la hora por ejemplo de planificar lo que estás haciendo ahora cuando Penning es asa para ahora de planificar trabajaba mucho la directora con nosotros la directora recuerdo siempre la señorita Juanita Álvarez que me sentó en dirección y ella cada 15 días cada una vez por mes me sentaba en dirección desplegábamos todo y ahí íbamos charlando y daba religión no daba matemática nada de eso y después cuando empecé como maestro de grado que empecé con una suplencia en sexto grado en áreas sociales también me sentaba con la directora la directora me decía bueno mira acá se trabaja así tal cosa y después íbamos viendo los temas y ella revisaba revisaba lo que yo planificaba y bueno íbamos íbamos ahora ya no tanto ahora ya confían demasiado siempre había un acompañamiento exacto sí 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 bueno esa es una de las cosas que a nivel gobierno eso no marcha los otros días iba a salir los chicos en jornada extendida a venir al museo y sale la directora y le dicen chicos no los puedo acompañar porque me acabas de llegar y tengo que presentar un material y eso te da pena porque al final termina siendo cosa burocrática y se pierde un momento maravilloso para salir aunque sea caminar cinco cuadras hasta el museo con los chicos porque es la mejor manera de conocerlo porque a través de una carpeta no lo conocés entonces por ahí ahora las directoras le dicen tienen tantas cosas mirá que son cuatro ahí ¿no? una directora y tres vice y no dan abasto y la parte pedagógica y sí le dejaron la carpeta pero por ahí se nos dan abasto antes había más ese acompañamiento y el trabajo entre turno mañana y turno tarde el coordinar como para de tres entrevistas que ya hicimos con vos las tres personas entrevistadas plantearon el tema de lo administrativo claro tanto la maestra que comenzó hace este año la docente de educación rural y vos o sea es algo que marca el docente ¿no? más allá del género si no si si cada vez lleva más tiempo cada vez sí cada vez demandan más ¿y el día de mucho digital ahora? sí pero lo mismo lo mismo te llega aún claro ¿es lo que menos te gusta de ese docente? mirá yo me anoté en la parte para retirar el concurso del vice director el otro que hubo hace mucho tiempo pero la verdad que no me arrepiento de haber renunciado y haber salido porque yo las veo estas chicas antes por lo menos tenía la vice entraba y daba una vueltita a mirar a ver cómo trabajaban y a ver los chicos porque vos ¿y qué vas a hablar de tus alumnos? si estás todo el día que es el make que es la inspección que hay allá que acá que mandar acá que venir que reunión que curso que pipi que pipi ustedes la ven esta mañana estaba la vice sola la otra vice estaba en un curso y el viernes estaba la otra vice estaba la directora sola porque la vice es en otro curso y eso que son cuatro y no dan abasto y papeles y papeles y papeles y papeles es constante es constante es una pena eso yo le decía se tendrían que reunir las directoras y pedir secretarias que la parte administrativa tiene que controlar si pusimos el dedo o no y justificar la falta ahora tomo una licencia yo por un día la directora tiene que subir ese trámite a internet son todas cosas que se le suman y que lo pedagógico cuando uno se presenta a los concursos para vice directora y directora piden todo lo pedagógico el manejo de las áreas de los contenidos y todo lo pedagógico y ya está lo administrativo pero como una cosa así y ahora vos lo ves que quedó en segundo plan claro totalmente en segundo plan porque no dan abasto y después tenés que tener el teléfono a la puerta el papá que viene la mamá que viene la nena que se golpeó que se llamó a la ambulanza ¿esas cuánto en el cargo de los dos turnos? los cuatro en el cargo de los dos turnos ¿cuántos alumnos tiene que gastar? y ahora tiene seiscientos cincuenta más o menos más o menos para el Núñez son dos bíceps no sé cuántos años ¿cuántos años? ¿cuántos años? es más chica claro más chica pero igual están como cerca de cuatrocientos años claro cuatrocientos niños eso es lo que pasa se pierde por ahí el contacto con los chicos que están lindos y que vos sabés como directora cuando Graciela Abrarda fue directora de la escuela ella llevaba los abanderados los actos entonces y ahí se enteraba de todo claro porque de ahí vos charlando vos te das cuenta cómo trabajás qué van aprendiendo porque la carpeta es una cosa fría y por ahí viste tenés que cerrar la carpeta y sí súper flexible súper flexible claro bueno Sergio muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y a modo de agradecimiento le queremos entregar un texto presente bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias 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 gracias